A ver, ha llegado el momento de ver una especie de experimento que hicimos, asociación de cultivo entre patata y esparraguera. Nosotros montamos nuestras esparragueras, las cubrimos con plástico, porque ya explicamos que nuestra tierra es muy fuerte y si llueve se compacta mucho y el espárrago no le va muy bien. Entonces la cubrimos con el plástico y se nos ocurrió poner unas patatas. Esparragos hemos cogido, ya se ve aquí la esparraguera que está entre medias de las patatas, ahora ya no hay esparrago pero hemos ido cogiendo esparragos mientras que la patata iba creciendo. Y ahora vamos a abrir la tierra y a ver si hemos podido criar las patatas. Es una asociación de cultivo nueva que hemos hecho un poco también jugando con vosotros, con la duda. Yo dije que se criarían, fui optimista. A ver lo que sale aquí. Vamos a romper el plástico. Fijaros la hierba como está debajo. Hoy, 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 ya empieza a haber aquí alguna patatita. Vamos a ver lo que sale aquí. Vamos a arrancar la mata entera. Las patatas no son muy grandes porque las sembramos enteras, no las cortamos a trocitos, a bocaos que decimos aquí. Al sembrar las enteras siempre salen más patatas pero más pequeñas, pero nosotros ya queríamos que fuesen así. Más pequeñitas y más cantidad. Fijaros arrancando la mata. Bueno, ya podemos comer patata. Yo ya con esto estoy contento, pero vamos a escarbar un poquito a ver lo que sale. Vamos a ir dejándolas aquí. La patata, para ver, cuando ya está para coger en la piel, se pasa al dedo apretando fuerte. ¿Veis que se pela? Bueno, esta patata aún ganaría un poquito más. Aún se haría más gorda. Hasta que la piel deja de que ya no se va con el dedo, es cuando ya hay que cogerlas porque ya no va a hacer más. Y a partir de ese momento la patata en la tierra se va deteriorando cada vez más. Entonces, ahora están, vamos, buenísimas, súper tiernas. Y vamos a escarbar. Fijaros. ¡Oh, oh! Esta ya es una patata considerable. ¿Eh? Y esta. Fijaros. Entre las alcachoceras, cogidas con la mano, casi sin escarbar. No sé si quedarán más o no. Vamos a, con una paleta, vamos a escarbar. Y yo creo que ya han salido de una mata. De esta mata han salido estas patatas. Vamos a por otra. Venga, vamos a sacar otra mata. Esto a mí me encanta, porque es como descubrir lo que la tierra te da. Y la tierra es muy generosa. Ahora, como podéis ver, nosotros con nuestra agricultura tradicional, la tierra la cuidamos, no la erosionamos. Y fijaros, si no, no habría tanta hierba y tan, y bueno, y esto, que sacamos aquí. Vamos a tirar otra vez. Bueno, de momento han salido dos. Hacemos la prueba con el dedo. Aún se pela. Esta patata, aún, si la dejásemos, aún seguiría engordando un poquito más. No mucho más, pero hasta que deje de salir la piel. Bueno, vamos a ver. Si sale alguna más. Mira. Otra. Claro, si al pasar el dedo, se ha rozado y se ha ido un poquito la piel. Mira, otra patatita. Y aquí tenemos esto. Esto. Que es nuestra esparraguera. Pero ahora, mira lo que ha salido aquí. Esto lo acabo de ver ahora mismo. Bueno, fijaros qué esparrago tenemos aquí. A ver si la cámara lo puede coger bien. Aquí he roto yo uno, sin darme cuenta, pero mirad este. Aún saldrían esparragos. Lo voy a partir. Fijaros qué esparrago. Entonces, aquí tenemos la demostración de que esta asociación de cultivos es muy buena. Bueno, como hemos comentado, nosotros sembramos aquí las patatas enteras. Que como me repito un poco, pero si la pones entera, aciertas más la nascencia. Lo que pasa es que la patata no se hace tan gorda. Se hace un poquito más pequeña porque echa más cantidad. En Holanda, por ejemplo, tienen la costumbre de sembrar las enteras porque al cortar con el cuchillo y tú vas sacando los bocados, que decimos, de las yemas, que es donde le hace la patatera, si una patata tiene enfermedad, con el cuchillo, si no lo desinfectas, se la puedes pasar a todas. Y en Holanda no las cortan por eso. Y además las prefieren pequeñitas. Bueno, aquí vemos una planta, una patatera, y vemos la patata de origen. La patata que sembramos es esta. Esta no es una patata nueva. No es nueva. Esta es una patata que sembramos. La voy a arrancar de la planta. Fijaros cómo está mucho más agarrada. Y mirad, cómo tiene raíces de los brotes nuevos, de las yemas, que comparada, por ejemplo, con una patata de estas, pues esta no tiene ningún brote. Sí que tiene las yemas, que es, por ejemplo, aquí nacería una patata, aquí nacerían otras, que es los bocados que nosotros cortamos. Pero bueno, aún se conserva la patata inicial, y fijaros, aún tiene hasta carne. Claro, ya es una patata muy vieja, pero sana, productiva. Aquí tenemos otra, fijaros, cómo cuelga de la mata. Y bueno, hay un refrán, aquí, en Aragón, que dice, donde no hay mata, no hay patata. Oye, hemos hecho una cosa muy bonita, yo creo, hemos aprendido, y en el campo, siempre, 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 no para uno de aprender. Por eso es tan bonito. Venga, muertos vida.